Collaborate Ultra desde el curso donde deseas ver las grabaciones. Da clic en el menú de la sesión. A continuación aparecerá un nuevo panel. Da clic en Grabaciones. Sobre la sesión que deseas ver, da clic en el botón Opciones de la grabación. Selecciona Mirar ahora para ver la sesión grabada. Si deseas descargar la grabación en formato MP4, da clic en Descargar.